Y cómo recibieron los anuncios presidenciales en Magallanes, mientras algunos parlamentarios de la zona valoraron los compromisos asumidos por el presidente Boric, otros criticaron el poco énfasis que tuvo en Magallanes, dijeron, y el anuncio de una reforma tributaria. Y TV Patagonia nos informa. Desde la delegación presidencial prefirieron ver la cuenta pública junto con organizaciones sociales. En este discurso, que abarcó cinco grandes ejes con más de 60 anuncios, eché de menos la presencia de Magallanes. Magallanes estuvo prácticamente ausente, a pesar de que el presidente es coterráneo nuestro, no es cierto, y conocedor de la realidad de nuestra región. Existe un amplio anuncio en materias económicas y de inversión, pero yo esperaría al mes de septiembre, o cuando se presente la ley de presupuestos, como para poder dar una opinión y decir realmente si se está cumpliendo a cabalidad. Medidas concretas en materia de seguridad, como por ejemplo la política radical de control de armas, y también medidas concretas para la reactivación económica y parar la inflación. Pero también esto lo hace con la mirada a largo plazo y presenta anuncios muy concretos en las reformas estructurales por las que fue electo. La reforma de pensiones avanza y adelanta la presentación del nuevo sistema de pensiones, la reforma de pensiones, garantizando el piso básico de 250 mil pesos. También releva la reforma tributaria, con especial énfasis en el royalty y también en el término de la elusión. Me pareció un discurso lleno de buenas intenciones, pero no se plantea cómo se va a llevar a cabo. Se habla de aumentar los impuestos. Hoy en día ya los impuestos han aumentado mucho, miren con lo que han subido las contribuciones. Acá no solo es un tema de recaudar más recursos a través de los impuestos, es un tema de modernizar el Estado para que haga un uso eficiente de esos recursos. Ese tema es importantísimo para poder desarrollar Chile. Segundo, el tema de la Araucanía. No se puede negociar en la Araucanía mientras no se ponga orden. No se negocia con terroristas. Dulce de Gras deja esta primera cuenta pública del presidente magallánico, Gabriel Boric.